Más que un equipo, es una forma de vida. Es un sueño, significa todo, significa la historia del fútbol mundial. Es muy genial. Estoy temblando de la emoción. Es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño. Gracias. ¿Cómo estás? Pues bien. Vengo de Colombia, subo Montreal. Cerro de Nueva York. Muy emocionado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡A la patria!